Hoy se cumplen 20 años desde el atentado terrorista en Tarata, Miraflores, en el que la explosión de un coche bomba provocó la muerte de 25 personas y más de 100 heridos. La regidora de Lima e integrante de Tierra y Libertad, Marisa Clave, señaló que el gobierno no debió mostrar mayor indignación por las pintas en el monumento del libertador San Martín en comparación a los abusos cometidos en Cajamarca. El ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, dijo que sea cual fuera el resultado en la Haya, las relaciones van a mejorar, pues culmina el proceso de delimitación de las fronteras peruanas, que ha tomado 200 años y es muy importante para ambos países. Además, mencionó que el Perú tiene una vocación de resolución pacífica. Los primeros 200 libros donados por el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, llegarán en agosto a Arequipa. Dicha biblioteca contará con más de 30.000 ejemplares. El gobierno del Partido de Acción Nacional, PAN, de México, liderado por Felipe Calderón, firmó el Acuerdo Internacional contra la Falsificación y Piratería, acta. Sin embargo, falta la aprobación del Senado. En Argentina, empleados públicos protestan exigiendo el pago de sus salarios y del medio guinaldo, pago especial de mitad de año que equivale al 50% de un sueldo mensual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!